De llorar fuerte Caminabas junto a mí Por el centro de Madrid Y acá si era el alba Un momento, nada más Reflejaste en el cristal Una tienda cerrada Fue sin querer Que recordé Que día en que te conocí De lejos te escuche decir Alguien que me cuide Caminando junto a ti Amanecía ya en Madrid Acá y en la palma Fue sin querer Que te deseo Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Como antes! ¡Muy buenas noches!